Esta semana en Capital de los Simios Mira que linda la mamita del año Y nuestro segundo bloque, Chile al día Nuestras noticias y después Recomendaciones y mucho más, ¿en dónde? En Capital De los Simios Oh yeah, ¿qué nos pasa ahora, profe? Yo sé, es el síndrome de día lunes Sí, y yo, profe, ese es el síndrome De día lunes, ¿cómo está? Y más encima, yo muy bien Día lunes feriado, entonces Ay, 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 todo lo que te portaste mal El fin de semana acumulado Sí, hoy en día se está pagando, lamentablemente Estamos pagando nuestra culpa Eso es karma Es karma, literalmente karma Sí, pues, profe Fue intenso este fin de semana, la verdad Claro Oiga, también el partido de Chilito Uy, qué grande Qué grande, qué victoria Grande, ven, grande el Guaso Isla Sí, pues, ven ahí Se fue a pedir su chacarero con Pepsi después de jugar Claro Así que se lo merecía todo el rato Sí, sí, se pasó bien Se carreteó harto Sí Que eso es lo importante Exactamente Oiga, pero pasaron cosas trágicas también Este fin de semana en el país En la capital No acá en la capital de Orsinio Sino que en Santiago Sí, complicado Tuvimos fuego, amigo Como dice nuestra palabra Nuestro concepto de la semana más que palabra Porque estas son dos palabras Claro, son dos palabras Que en la jerga militar se le va a denominar fuego amigo o fuego aliado Que van a ser a los disparos provenientes de tu propio bando Y esto siempre suele ocurrir por errores humanos Y lo vimos ayer en el caso de la mujer de Nis Que termina siendo muerta por un fuego artificial Que le disparan Bueno, lo vamos a tocar en más profundidad en el segundo bloque Pero toquemos el concepto Que ahí significa fuego amigo De donde viene la jerga Como decía usted Y todas esas cosas Claro, el fuego amigo en este caso Es cuando te dispara tu propia gente Entonces cuando se provocan bajas Por tu propia gente O tu propio aliado Claro Que es como lo más tonto que hay Porque si vas a ocupar balas Es para matar al enemigo No a tu propio soldado Pero se da el caso que Muchas veces por problemas de comunicación Fundamentalmente No sé, porque a alguien le boten la antena Que anda trayendo Entonces van a un lugar que va a ser bombardeado Y chuta Lamentablemente terminan muertos por fuego amigo Claro Que en el fondo no son bajas producidas por el enemigo Sino que son bajas producidas por ti mismo Mire, acá yo tengo una información sobre el fuego amigo Por ejemplo, hay algunos datos que dicen La primera guerra mundial fue el primer conflicto En el que el fuego amigo se convirtió en un problema preocupante A fin de reducir la probabilidad de incidentes de este tipo Los ejércitos de las naciones participantes Distribuyeron tarjetas y diagramas de identificación De los aviones aliados y enemigos Según su silueta Y como esta sería percibida por las tropas en tierra O sea, no tenían como distintivo en esa primera guerra mundial No, entonces imagínate un avión Que tiene que bombardear trincheras Porque en ese tiempo estaban todos metidos dentro de las trincheras Claro Y no tenían idea si esa trinchera ya estaba siendo ocupada por el enemigo O por tus tropas Entonces, ¿cómo lo hacías para identificar? Entonces, tenés que identificar los cascos Tenés que identificar el ropaje Tiene que haber algún símbolo que te permita identificarlo Para no... Pero es que se vestían todos iguales En ese tiempo Sí, para mimetizarse con la tierra Avión puro sastre Claro Si no hay platos de loco Claro, dice Durante la segunda guerra mundial Se continuó el uso de tarjetas Diagramas de identificación Y modelos de resina para identificar aviones Y se comenzó a dotar a los aviones Con dispositivos electrónicos Llamados IFF Identification Friend or Foer Que significaban Enemigo o amigo O identificación de enemigo o amigo Las cuales consistían en un transmisor instalado En los aviones que enviaba una señal codificada Que en teoría era reconocida por un receptor Empleado por las fuerzas aliadas o amigas Dicho dispositivo ha sido perfeccionado a través de los años Aunque no ha podido evitar el 100% de los incidentes De fuego amigo terrestre Contra aeronaves del mismo bando Claro, es terrible que te bombardes en tu propia gente Sí pues Vaya a explicárselo a los de las marchas Claro En Vietnam pasó mucho eso De que de repente los soldados estaban Había una tropa estadounidense Que estaba por en medio de la selva Los atacaban Ellos pedían apoyo aéreo Y muchas veces llegaban los aviones Disparaban y se pitiaban a los vietnamitas Pero también a los estadounidenses Ah, como cuando mostraban en las películas Así que bombardían y... Claro que los locos tenían que salir corriendo Claro Esa verdad, el napal era terrible Oh, el napal es terrible y brígido El nalza llama Ah no, el napal son tipos de bombas Incendiarias Es como una bomba incendiaria Pero que abarca así por una gran cantidad de metros cuadrados Y la verdad abarca muy rápido Entonces tienen que salir corriendo Sí, no les queda otra Y claro, lo más emocionante en las películas era ese Que venía el avión y los locos tenían que correr lo más rápido posible Para salvar su vida Sí, bueno Acá en este caso También vemos el concepto de fuego amigo Exactamente Aunque te van a querer decir Que fueron carabineros los que dispararon primero No, no, no soy Ah, pero sí, sí Hay video, está probado Fue clarito Que eso fue fuego amigo Juerlo Paco Claro Juerlo Paco repredores Quien es amigo de todos También es Rolandino y PTV Que tiene la nueva forma de ver televisión Más de 8000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido veo de más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Éjale, grande Roland Grande Roland Oiga, si tengo un poquito la borra esposa Es porque estuve viendo a Rolandino y PTV El partido de Chilito Y grité con todo el gol de Ben Brayton Sí Oiga, a pesar de que en esa jugada parecía que no le querían dar la pelota Sí Oiga, parece que hay como, no sé si habrá envidia ahí O egos No sé Porque va al pase Va Ben y se cruza con el Guaso Isla Pero Ben después como que entiende la jugada Y se va al área chica Y es ahí donde el Guaso Isla le da el pase Y Ben logra batear de primera Y estaba muy trabado el partido No había por dónde Entonces ya cuando Ben hizo el primer gol Había que evitarlo con todo Sí Y más encima Voy a decir Pitana y la CTM Eso Árbitro de mierda Puta, el pelado de mierda que me tenía picado Pero bueno No, imagínate Por un argentino Que le haga gol Isla y un inglés ¿Cómo se puso? No, vea Estaba ahí on fire Por la pitana Claro Oiga, la que estaba on fire También era la tía Pikachu Lo hizo usted o le digo yo Dígalo usted No me hablo en el techo Pero como tan weón Aquí sería ones Weones O weona No sé cómo llamarlo Sí, en todo caso Bueno Recibiste De tu propio chocolate No hago Ay, ay, ay ¿No te gustó lo que sembraste? Ahora cosecha ¿Karmita se llama eso? Sí Eso se llama karma Y a Pikachu Tras violenta agresión Sufrida en Plaza Italia No me van a intimidar Ah, mentira Saliado corriendo No van a intimidarte Apretando cachete Cagada de miedo Claro La constituyente Que fue expulsada Del habitual lugar De manifestaciones En el centro de Santiago Publicó una declaración En que reveló Detalles de lo ocurrido A pesar de sentirme Emocionadamente golpeada Tengo mi alma intacta Ah Qué linda Mira ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Por qué Por qué sacaron A la Giovanna Grandor Más conocida como Tía Pikachu? Ah, porque ahora es facha Es que eso De verdad Yo me puse como A preguntarme A mí mismo Y me dije mismo ¿Qué crees que le pasa A estos desgraciados? Pero si No les pasa nada Yo como siempre Les he dicho Profe Ellos viven en un mundo Súper radical Un mundo Súper Fantasioso Entonces Todo lo que nos Esté de acuerdo Con ellos Ya es facho Ya es Malo Hay que combatirlo Hay que Eliminarlo Entonces Como la tía Pikachu Ya está dentro De la constituyente Y está haciendo Su pega La que tiene que hacer Nomás Y está recibiendo Plata por eso O no ha No sé No sé qué quieren Al final No ha vetado No sé Algunos artículos No tengo idea Pero ellos ya la tratan De que falla ¿Es que por eso? Hasta de derecha ¿Se aborguesó? Claro A lo mejor se aborguesó Mira dice Durante la tarde del viernes La convencional Giovanna Grandón Caro Más conocida como La tía Pikachu Fue expulsada De Plaza Italia Por un grupo De manifestantes Que la agredió La constituyente Del distrito 12 Debió salir Del lugar Con ayuda De observadores De derecho humano El hecho Generó El repudio De los usuarios De las redes sociales También De otros constituyentes Que expresaron Su apoyo a Grandón También se pronunciaron Candidatos presidenciales Como Gabriel Boric Y José Antonio Kass Quienes condenaron La agresión Ahora después La tía Pikachu Escribió en redes sociales Aquí Una musiquita así Como romántica O como una musiquita De anime profe Quiero agradecer De corazón Todas las muestras De apoyo y cariño Detalló en Twitter También decir fuerte Y claro Que no me van a intimidar Que seguiré luchando Por los cambios Desde todos Los espacios posibles En la publicación Adjunto un largo comunicado En este Se refirió A lo sucedido En el lugar Donde se consolidó Como una de las figuras Vinculadas al estallido social Y donde Incluso Celebró su elección Como constituyente Es que eso es lo que ¿Por qué? Sí, pero ¿Por qué Se fue a meter ahí? Yo la verdad Que no tenía idea Que los simios Habían vuelto a O sea, mira Todos los viernes Hay show Y esto desde el verano Que todos los viernes Hay show en plazas y tal Es como el lugar Pira Carretear Se junta la gente Y se fue Sí, sí, sabía Pero yo creo que Con el tema En el toque de izquierda Con la pandemia Se había parado un poco No, están ni ahí los locos Nunca estuvieron ahí No, no se había parado ¿Siempre había estado igual? Sí De hecho cuando Yo me voy a Carretear A Santa Isabel Había problemas Siempre estar en la estación En Serra En Parque Bustamante O en mismo Baquedano Porque estaban estos lindos Expresando su dignidad Sí Entonces a la tía Pikachu Le llegó una dosis De dignidad Así increíble En forma de escupitajo En forma de Le tiraron agua Le tiraron chela A los Boric Llegó con más dignidad En la casa Claro Llegó con su cuota De dignidad Pero si no entiendo Por qué Siendo que Supuestamente La tía Pikachu Es parte De ese pueblo Y ese pueblo La escogió De verdad no sé Mira En unos diarios Decía Que eran partidarios De Boric No creo que sean Partidarios de Boric No creo Son zombies Profes Son simios Que no son Pensantes Esa gente No tiene Razocinio Y bueno también ¿Por qué a esta vieja Se le ocurrió Ir para allá? O sea Si ella Siempre estuvo ahí No veo el problema En que vaya O sea Ese era su hábitat El problema Era que la trataran mal O sea Es muy extraño eso Pero ¿Se da cuenta La radicalización De esta gente? Sí O sea No sé ¿Por qué La están tratando ya De facha Hasta de ultraderecha También Por ahí Imagínese La tía Pikachu De ultraderecha Ay que sería cómica Es como la Pamela Lagos Cuando dijo Que en Venezuela Que estábamos En dictadura Compeñera Si estos guanes Viven en una Realidad paralela Hoy sí En verdad Es bastante extraño Pero Mira Hay una frase Que dijo Danton En medio De la De la revolución Francesa Que era cuando ya Todos los líderes Estaban empezando a caer Y él también Al final va a terminar Asesinado Él dice que La revolución Siempre termina Comiéndose A sus propios hijos Que en el fondo Serían ellos Como que el vulgo Termina Atacando A sus principales líderes Y en este caso Se puede ver Se puede ver Que la gente Yo vi el video Vi dos videos Uno en el que Ya la estaban echando Y en otro Cuando empiezan a echarla Que aparece un grupo Y empiezan a gritarle Ah vendía Y la con Ah Washa Cule Andate de aquí Y empiezan ahí Como que la demás gente Como a envalentonarse Así como Eeeee Y la echan cagando Y una vez ya Que está cerca Del teatro De la Universidad de Chile Ahí le empiezan A tirar agua Le empiezan a tirar De todos los pollos Vi que hasta Un peña escaso Le tiraron Yo sé No sé Yo pienso Que como Como alguien Que vive No sé En una población Callampa Con delincuencia Le va bien Se va de ahí Y después No sé Pues va a visitar A lo mejor Entra con el poto Dos manos Y puede que Le pase algo Lo mismo le pasa A Pikachu Podría ser En este sentido Pero como le digo La radicalización De estas personas Ya superó Todo tipo De límites Y como te digo No tenía idea Que siguen Y siguen Con el tema De las protestas Con el tema De las marchas Ahí en plas y tal Hasta esta altura No se entiende Tampoco Que es lo que quieren Yo ni siquiera sé Si ellos saben Lo que quieren La verdad Es que no sé No creo que sepan Tampoco Yo creo que van Por ociosos Bueno Lo que yo alcancé A escuchar Dentro del video Es que en una parte Le decían Como un cántico Que era así como Luchar Luchar A los presos Liberar Entonces Se me imagina Que en una de esas Ya a lo mejor Me estoy equivocando Pero en una de esas La recriminación Es porque Ella está trabajando Mientras existen presos Porque te acordé Que en un primer momento Ellos dijeron Que no iban a trabajar Ni un solo día Hasta que no estuvieran Todos libres Ah claro Bueno Algunos lo han cumplido Pero Oye Cachaste Que el pelado ¿Recibió El sueldo Completito De septiembre? Si Fue a trabajar Tres días No Puta Así cualquiera Que rico Que rico Ser constituyente Si Cualquiera No Y aunque lo reemplacen Va a seguir recibiendo La plenita ¿Por qué? Eso es lo que se dice Que No le pueden quitar Ninguna atribución No sé Algo así Aunque lo Lo reemplacen O sea Va a recibir su sueldo De octubre También íntegro Exactamente No como él Jajajaja 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 Si Chavote Qué triste Más encima Las asignaciones Que se aumentaron Ay Digo Digo Hoy estamos mal Profe Ay Que terrible Oiga Bueno Ya para cerrar Esta noticia Dice En el cierre de la constituyente Señaló A pesar de sentirme emocionalmente golpeada Ya lo habíamos dicho Tengo el alma intacta La integridad es Y siempre Será El color que marcará Mi senda Como madre Esposa Abuela Y también como la tía Pikachu O sea Amarillo Jajajaja Claro Amarilla Jajajaja Yo que ella no me hubiese sacado Nunca el disfraz Para que no supieran quién era Exacto No me hubiese sacado Nunca el disfraz Para que no supiera quién era Jajajaja Pero bueno Por buena le pasó Facha de mierda Jajajaja Hasta que la dignidad Saca costumbre Exacto Oh profe Tiene un problema Avícola parece Jajajaja Y parece que no Jajajaja Ah ya Jajajaja Este vino conmigo Se va conmigo Jajajaja Jajajaja Oiga profe Y bueno Tenemos también noticias Del mundo Si La vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo Profe Con santería y hechicería Trece delincuentes Querían ser invisibles Ante la policía ¿Cómo es eso profe? Que no los vieran Jajajaja Que lo que los santos Lo hicieran invisible Cáchate Si Pero era como Jenny Así como Como Jenny Forrest Gump Que rezaba Para que se convirtiera Un pájaro Ah verdad Se me había olvidado Esa escena Si Dice Hacían rezos Para que si los descubrían No encontraran pruebas Contra ellos Y los dejaran libres La magia oscura La magia oscura No les funcionó Jajajaja Dice La policía Logró capturar A trece miembros De la banda De los costeños En Barranquilla Que con santería Hechicería Intentaban protegerse Y evitar ser detectado Por las autoridades Todavía hay gente Que cree que esta hueá existe Bueno Está lleno Está lleno Si Incluso Se encomiendan A la virgen De los sicarios Y a la santa muerte Ah pero esos son Los mexicanos Si pero el culto Igual está llegando a Chile Ah bueno si Dice Los allanamientos Contra el grupo Delincuencial Uniformados Encontraron velas Muñecos con plumas Imágenes satánicas Y otros elementos Para la realización De rituales Supuestamente Con esa santería Y sincería Ellos van a tener Una protección De lo que no Se hacen Visibles Dijo el general Luis Dice Hernández Comandante de la policía De Barranquilla O sea van a tener Superpoderes También fueron encontrados Oraciones al santo juez Que las utilizaban Para evitar Que elementos probatorios Cuando la policía Hubiese llegado Al sitio del allanamiento Se los encontraran Agregó el oficial Pero la santería Y yochicería No le funcionaron A los 13 capturados De la banda De los costeños Señalados de homicidio Y extorsiones A transportadores Y comerciantes Ay 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 Que terrible Diosito Diosito Hazme invisible Para que no me lleven Claro La cuestión específica Así como Santo juez Que no encuentren Ni una prueba Hazme transparente Claro Pero mira Que se vengan a Chile Acá Aunque hayan pruebas No importa No importa No los van a dejar presos No Si acá El paraíso El delincuente Acá no van a tener Ni un problema Así que vengan Acá los fiscales Le van a dar la pasada Si necesitan algún Algún documento oficial También lo pueden sacar En comisaría virtual Claro No van a tener problemas Así que hay que estarse encomendando A santos hueones Que no le van a servir Claro Para poder delinquir Con tranquilidad Por profe Ahora van a tener que encomendarse A otro santito Para que no le hagan el hoyito En la casercita A san patete Claro A san patete Pobrecito Bueno Van a tener que recoger El jabón No más Ay que idiote Es más grande Oiga Pero tenemos De la vuelta al mundo Por partida Doble En este capítulo Oh si Si pues Porque tenemos otra noticia También de esas insólitas Que pasan en el mundo De una mujer Que la compensaron Con 5 millones de dólares Por la muerte de un hijo Y los usó Para comprarle Armas a otro Que mierda Tal vez le compró un tanque Claro 5 palos verdes O sea La mamita del año Si Una mujer fue detenida Luego que se le acusara De utilizar con fines delictivos Un dinero que se le había entregado De modo compensatorio Compensatorio Digo Por la muerte de uno de sus hijos A manos de la policía Oye Igual Harta platita Si 5 palitos verdes No es malo Así cualquiera Ah Por eso que aquí buscan Compensaciones Los que Según ellos Fueron Los pacos de adeno Claro Fueron agredidos Por los pacos de adeno Cristian López Es la Cristina López Perdón Es la protagonista De esta historia Ella vive en la ciudad Californiana De madera Y hoy enfrenta 22 cargos Por tráfico De armas Todo comenzó En abril de 2021 Cuando recibió La suma De 4.9 millones De dólares Como parte De una compensación Por el asesinato De su hijo De 16 años Isaías Murrieta Golding Mientras Este huía De los oficiales Que intentaban Arrestarlo Allá en Estados Unidos Pasa esa cuestión O sea Sí Bueno El tema de las compensaciones Sí Es súper fuerte Pero se supone Que está dentro De un contexto De una detención Claro Porque si el loco Está arrancando Y después no lo encuentra En ningún medio probatorio La mujer puede pedir La indemnización Ah bueno Sí De acuerdo al medio ABC30 López mantuvo Un perfil bajo Mientras demandaba A la ciudad de Fresno Por el tiroteo De la policía El caso En tanto Se resolvió Antes del juicio Por la cifra Ya mencionada Llegaron a un acuerdo A esta judicial Máxima Claro Tras una serie De averiguaciones Los investigadores Del condado de Fresno Llegaron a la conclusión Que una seguidilla De asesinatos Se relacionaban Con la muerte Del hijo De Cristina López Claramente Esta familia Se ha experimentado En este tipo De comportamiento Dijo la fiscal Del distrito Del condado de Fresno Elisa Slichtan Ahora ha continuado Tomando el dinero Que recibió De la ciudad de Fresno Para comprar Una casa Donde vive Además de gastar Miles de dólares En armas Que a su vez Se la dio A su hijo De 14 años Mira que linda La mitad del año Lo puso el guardia En la casa Es que mira Le faltan dos años más Para que se lo vuelvan a matar Y volver a tener plata Ah de veras Son como Son como Un banco de ahorro O algo así Los caros chicos Los ficales aseguran Que López compró armas Y se las dio a su hijo Para que las distribuyera Entre los pandilleros Mira más encima Formando un clan Una mafia Claro Si para eso también Quieren la plata acá Oye la cuestión rara De verdad No entiendo O sea Acá existe este tipo De compensaciones Se han dado Este tipo de compensaciones Por algún hecho Que haya tenido Por ejemplo El carabinero O algún rama De la fuerza armada Si si Se han pedido compensaciones Pero no al nivel De los 5 millones de dólares Y ahora como está el dólar Imagínese Claro No se han pedido compensaciones Por ejemplo Ahora había un proyecto de ley Para compensar a todas las personas Que habían tenido pérdida ocular Ah ya Le iban a dar un par de lentes de sol Claro Un par de lentes de sol Para que no tuviera problemas Claro No me parece que La cifra era como de 80 millones Por cada uno Ah 80 millones Si Una cosa que No le iban a ver Venir nunca Si Oiga Estaba pensando en un negocio Pero Es como medio cruel Ya Ah si Sacaron una marca de lentes By Gustavo Agatica Como se llama esta otra Que está como candidata A diputada a hacer ahora By Fabiola Campillay Claro Si pues Ahí los dos En las publicidades Campillay Sanglas Campillay Este es diabólico The new style From design Sería bueno Se vendería caleta Es cierto Se vendería caleta Bueno Se lo podrían distribuir Ahí también En plaza de diseñidad Claro Para que estén a la moda Exacto Oiga profe Vamos a una bauxita Y ya volvemos Con nuestro segundo bloque De Chile al Día Comentando las noticias Que se vinieron esta semana Si se viene bravo Se viene bravo Si pues Exactamente Vamos a una bauxita Y ya volvemos La capital De los simios Quedate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis De 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los simios Encañados Encañados En FM Y con gallitos Y con gallitos Entre gallos Y medianoche Claro Oiga profe Dígale a nuestra Distinguida clientela Como le digo ¿Cómo nos pueden Ubicar? ¿Dónde nos pueden Encontrar? Si esta es la primera Vez que nos escucha Bienvenido a la capital De los simios Usted nos puede Escuchar en Spotify Ahí camino a la pega Haciendo lo que usted Quiera Haciendo deportes Y escuchando Los simios Que mejor Cierto Andando en cleta Exactamente Si El día martes Estamos en YouTube O a veces el miércoles Pero en los martes Estamos en YouTube Porque en YouTube Está todo hermano Éjale El día lunes A las 10 de la noche Estamos en .fm.cl La mejor radio Repetición El día domingo A las 10 de la noche También Y en Nos puede encontrar En Facebook En Twitter También Y en Instagram Y prontamente Haciendo De las suyas En TikTok Claro Prontamente En TikTok Y subiendo Algunos Algunos De las 10 de la noche Y subiendo Y subiendo Penita Y al pobre Noche Al señor Iglesia Sí Pobrecito Oye Ya va cuarto Cuarto Poco más Y va a terminar Más abajo Que Arte Espo En serio Pero en serio Ya va cuarto Va a cuarto Oh Parece vegano En asado familiar Está solo Así Ya están Todos abandonando Bueno Dicen que Las ratas Son las primeras Que abandonan Y yo he visto Cómo Se han movido Una rata Oiga Muchos Del oficialismo Se les dice oficialismo ¿Por qué se les dice así Porque están Con el gobierno De turno Oficiales Porque son oficiales Claro El resto Se les llama oposición Se están yendo Para el lado Los republicanos Sí Los republicanos Están capitulando Pero De forma brutal Camilita Flores Ya dijo Que iba a votar Por Cas No estaban ahí Si la sancionaban Ah sí Pero es que Cas Le dijo Que le regalaba Un peluche Ah sí Un muñequito Sí Un peluche Por el voto Mira te tengo Un osito Claro Sí Sí Oiga Se han movido Las encuestas Ya Esto es como Una carrera de caballos Estamos todos aquí Expectantes En el teletrack Estamos dándole Yo creo que es caballo pillado ¿Sí? Sí Porque mira Hoy día Lunes 11 del 10 Para el que no escuche Después Es el debate Y créame Que usted va a escuchar Esto después del debate Lo más probable Ya va a saber Que Cas Le voló La raja a todos O prácticamente a todos En el mismo debate Sobre todo A Boric Claro Entonces Va a ser súper importante Y eso le va a hacer Que suba a punto Y que Boric Baje a punto Porque según La última encuesta Cadem Boric va con 21% Cas sube A 18 Yanna Proboste Sube a 13 ¿Ah sube? Sí subió ¿Sí? Sí subió De 10 a 13 No era Valentín de Adobe Yo pensé que no subía más Sí Pero hasta ahí se va a mantener Y Sichel se queda con un 10 Franco París es 6 Meo 4 Y Artes con 1 Pero si lo vemos sostenido en el tiempo Esto es increíble Eh Sichel Partió con 29 Me parece Sí con 29 puntos Y bajó a 10 Oye pero ¿Tanto bajó? ¿Por qué? ¿Qué fue que lo afectó tanto a Sichel? O O O fue porque Siempre ha sido El rubén Ni chicha ni limonada Siempre ha sido tibio ¿Le habrá afectado eso? Fueron varios factores Yo creo que el debate El tema del 10% Yo creo que ese le afectó mucho Y empezó a bajar Eh ¿Qué otra cosa? Ah el tema del Del gobierno propiamente tal Claro El de los Pandora Papers Que como él es el candidato oficialista Todos los cagazos que se manda el gobierno No se van a reflejar en él Entonces está complicado el tema Porque por ejemplo Gabriel Boric Partió con un 24 Y se ha mantenido en una línea Ha llegado incluso hasta 25 Pero ahora está en 21 O sea Se mantiene constante No No sube ni baja Igual no ha No ha Claro No ha cambiado mucho O radicalmente Su porcentaje Claro Pero Kask Sube de 9 A 18 Ándale Y sigue subiendo O sea Se puso un petardo en el culo Sí Porque la llanita La llanita partió con 13 Y ahora vuelve a estar con 13 Entonces como que se mantiene Lo mismo para el resto de los candidatos Yo creo que no va a subir más No tiene por dónde No tiene por dónde No Lamentablemente para ella No tiene Entonces Kask todavía tiene que seguirle Quitando votos a Sichel Chut Imagínate Es con ese 10 Un 28 Se vería bastante lindo Súmale los 6 de París ¿Usted cree que la gente de París Podría votar por Kask? Sí Sí No hay problema Bueno Yo igual no sé también En una de esas Pensaba que la gente Ve en segunda vuelta En una hipotética Segunda vuelta Entre Kask y Don Walo Hay gente de la Proveste También pudiera votar por Kask O usted dice que no Yo creo que se dividirían ahí los votos Sí O muchos Y no irían a votar de Fretón Bueno Sí Pero al final también se demostró Que Kask es el más competitivo En una segunda vuelta ¿Ah sí? Sí Porque había otra encuesta En la tercera En la que Kask Casi igualaba a Boric En un posible balotaje Entonces El concepto del voto perdido Del voto útil Ya no es válido Porque ahora votar por Sicil Es el voto perdido Mira como se dio vuelta la tortilla No Profe está Pero hermoso el ¿Cómo se llama? El porcentaje Los resultados Parece que estamos Ahí Con alguna esperanza De que este país Puede entrar en razón Claro Claro Y no llevarnos directamente Al comunismo Oiga Visto también El tema De las declaraciones De Jadwe Las de Boric Que en ese sentido Que Jadwe puede que sea El ministro del interior De esta vereda Es que eso le va a hacer mal Le hace mucho daño A la candidatura de Boric Bueno Él no aprende En todo caso No Porque imagínate Más encima le dice Si te llegas a mover Un milímetro De lo que A ver El día que Gabriel Boric Se tuerza De la línea del programa Me van a tener En la línea de la denuncia Claro Y entiendo que el programa Era un 85% 90% Parecido O casi Igual Por decirlo Al de Jadwe Claro Y tuvo que agregar Muchas cosas Del de Jadwe Para asegurar el apoyo Pero ahí si que lo tratan De amarillo Y toda la cuestión El otro día Estaba viendo Y me cagué la risa Decía Vamos por el banderazo De Sichel Anda con polera amarilla El banderazo amarillo Yo dije Putas se trolean Solo estos Claro El lema de Sichel El color amarillo La bandera libertaria No pueden estar Cinco minutos Sin humillarse Pero claro Acá tiene otra connotación No Claro Obviamente Por favor Así que Lord God Emperor Ya va segundo Afianzado Viene en el segundo lugar Pillando a Sichel No me sorprendería Que la próxima encuesta O la otra La que viene La Como digo Dependiendo de Que quedan La cagá Quede Porque va a quedar La cagá Ya están convocados Para los días 15 16 17 18 Manifestaciones En todo Chile Más con lo que pasó Ahora que lo vamos a tocar En un momento más Claro Está como La excusa Por así decirlo Para salir Y dejar la cagá Oiga profe En este debate Que se viene Ya participan Parisi y Meo también Solo Meo Solo Meo Parisi no No, no lo dejaron ¿No lo dejaron? ¿Qué es la señora? No, no están en Chile Ah Según Parisi Dice que es porque Estaba TVN O sea porque Perdón Canal 13 Se hizo cargo del formato Ya Entonces por eso No lo quisieron Incluir Oiga Y también he visto Por ahí Que el Guatón De la fruta Se ha negado Bastante Hacer debates ¿Estará? ¿En este va a pasar? En este va a tener que estar No le queda otra Ah ya porque este Un debate oficial Sí Pero creo que En alguna Oportunidad Cast lo había invitado A debatir en algún Otro formato En algún otro momento ¿O no? Sí Porque Lo que pasa es que Hubieron varios encuentros En el que estaban Todos los candidatos Menos Parisi Y Boris Porque a Parisi Según él dice Que no lo invitan Ya En el Herede Por ejemplo Que fue la semana pasada Hubo un cruce Súper interesante Entre Meo Y Cast Yo creo que Meo igual Salió jugando Entre lo que pudo Ese fue De los empresarios Claro Al que no quiso asistir Boris Bueno Artes tampoco fue Pero no Ese viejito Un chiste Pero a otro encuentro Boris tampoco Había que vivir Un encuentro de regionalización Que tampoco fue Entonces estaba Eludiendo los debates Y Cas Obviamente Le dijo Ya Donde quieras Si te invito Y Boris Lo trata de trolear Y le dice Vámonos a Panamá Ya Por el tema De los papeles Y tal Pero Cas Tiene alguna Connotación En ese tema De los papeles No No Sino que fue Simplemente Como para Tirársela De que él Podría estar Implicado En alguna De esas cosas Ah Entonces Al final El Boric No quiere debatir Porque sabe Que va a perder Bueno Que no tiene argumento Tampoco El Boric Si el Mochatti Se lo comió Con papa Se lo sirvió O sea Hablemos El tiro De ese tema Mejor Si Mochatti Le echó un escupito Cabro Es para acá Que te voy a ocupar Le dijo Mira El otro día El jueves pasado Porque esto fue El día Miércoles Porque el jueves Jugó Chile Si Entonces El miércoles pasado Yo estaba viendo Bueno Quería Quería ver una porno Entonces Habría aquí el video Y me encuentro Con la entrevista De Mochatti Amor Y Si Está en RedTube Si lo quieren buscar Está en Xvideo En RedTube En Pornotube Fue una violación Y no a su derecho humano Uy Pero que manera Cagárselo Pero está bien Ahí se ve El profesionalismo De Mochatti Si Tu tenías dudas Dijiste la semana pasada Que a veces Se podía poner un poquito Blando Si Yo la verdad Que tenía bastantes dudas Sobre Mochatti Porque yo De repente veo Las columnas Y es como Blando En algunos aspectos Yo sé que Tiene que ser bien Centrado Y no tirar Ni por un lado Ni por otro Pero si A lo mejor Falta un poquito De espuja A Mochatti Pero en este caso No Fue Pero Notable Parte al tiro Preguntando primero Por el tema De la experiencia Que tiene con el trabajo Claro Pues trabajo dijo Ahí se lo cagó ya Pero De entreguita Después le empieza a hablar De economía Y este loco Oye Esa respuesta En verdad Fueron para cagarse la risa Cuando va y le dice ¿Usted conoce El nivel de De deuda Que tiene el Chile? Si ¿Cuánto es? No El nivel de gasto Que tiene el Chile El nivel de gasto El nivel de deuda Si ¿El nivel de gasto Que tiene el chileno? No Te estoy preguntando Por el nivel de deuda Ah no No lo conozco No pues fue al revés Pues profe ¿Era al revés? Claro Lo que pasa es que Le preguntaba por el nivel de gasto Y el otro decía El nivel de deuda No el de gasto Ah Es que el nivel de deuda No el de gasto Y ahí dijo No ya me rindo Si Y después ¿Qué fue lo que le preguntó Del Algo del PIB Pero no me acuerdo que fue Pero le preguntó así Como ¿Usted lo conoce? Si claro ¿Y cuánto es? No tengo la cifra en este momento Viste Y los sordos quieren elegir a este gobierno ¿Para qué lo gobierne? Pero si ellos no tienen idea de economía Así que es lo mismo Bueno sí Bueno A ver ¿Cómo se llama El El que lleva la La campaña de Boris? ¿Cómo se llama el tipo? El El asesor No sé El asesor No sé Cómo llamarlo Pero hace poquito Dio como una entrevista Y dijo que Su gobierno No iba a ser Para nada Pro crecimiento Y lo dejó bien en claro Es que eso es lo insólito O sea ¿Cómo no va a ser pro crecimiento? Según el Boris Dijo que quería crecer Un 3,5 Pero fue un número Que se le ocurrió Bueno Sin serio Porque cuando le dicen ¿Cuánto va a crecer su gobierno? No sé No tengo una bolita de cristal No, no Pero con el corre Un 3,5 Le empezó a explicar Mucha a ti Y él decía No, no Yo quiero crecer Un 3,5 ¿Cuánto creció Bachelet? No tenía idea ¿Cuánto creció Piñera? Tampoco Tiró números por tirarlo Y de verdad Fue como yo decía Oh Y este loco quiere ser presidente Y va punteando en la encuesta No, y le tiró también El hecho de que Él hace 6 meses Decía que por ningún motivo Se iba a presentar Como candidato Ah, sí Pero es que Eso igual Son políticos Por tu caché Que Bueno, sí Son políticos Lo que pasa es que No ha habido ninguna preparación Ninguna Digamos Ningún cambio personal En él Para que en esta pasada Se haya tirado ya Como candidato O sea Que esté más preparado No está más preparado Él dijo que tiene un equipo Atrás de gente preparada Pero ¿Por qué no se postula A ese equipo entonces? Que se está postulando él Sí, pues Bueno, el equipo Que apunta a él Yo creo que Es solamente el Partido Comunista Nadie más Claro Uno que otro De convergencia social Los ciudadanos Que él cree Que está preparado Pero la verdad No se sabe dónde está parado Este gallo Es que es el punto El punto más peligroso Creo yo Y hoy día en el debate Se va a dar cuenta Porque Recroducieron el tema De los De los atentados En Araucanía Los camineros Bloquearon los caminos Está la caga Pero la caga Más uno en el sur Es que se están Tomando ya Terrenos que no son de ellos Están quemando Creo que quemaron Hace poco Un Unas termas No sé de qué lado fue Mataron a los caballeros Que Los quemaron vivos Como el matrimonio Luz en Garbacay Claro Por el cual Meloncón no quiso hacer Un minuto de silencio Pero andaba Andaba on fire Con la gobería Que le pasó a la Pikachu Chivo Entonces Wow En verdad Yo quede así como Qué onda Y el gobierno no hace nada Los locos se tomaron Un Unos terrenos Que son de un parque nacional Y llega el gobierno Y dice Ya nos vamos a querellar Contra quien Resulta responsable Cuando pasa Todo ese tipo de cosas La gente En verdad Quiere a alguien Que le diga Pasta Paren la cuestión Claro Yo en el último Encuentro del Irade Que fue el del empresario Yo vi a Sichel Por ejemplo Tomando muchas De las banderas de Kast Que antes no las había tomado Y yo creo que Por desesperación Porque como está perdiendo La batalla En la encuesta Lamentablemente No le está dando Para llegar Entonces tiene que tomar Lo que el adversario Ofrece en este caso Que es Kast Y hacer suya Muchas de esas banderas Claro De que va a poner Más mano dura Y todo lo mismo Que dice acá Es así como Un intento De manotazo De ahogado Exactamente Pero a él no le sale No es creíble eso Bueno La VIN Donde esté Debe estar cagada La risa Puta La VIN Debe estar Pero feliz Ahora Hay muchos que dicen Que hay algunos papelitos De La VIN Por ahí Aparte del cagazo Que se mandó En la municipalidad De que había unos papelitos Por ahí De Pandora Que también Lo perjudicaban Así que Ah si No sé si irá Volver a Chile No Mejor que se quede Por donde anda Nomás Acá que se encargue La cátida barriga Con el hijo De llevarle las cuentas Claro Mandarle un poquito Plátano Todo caso Oiga profe Tuvimos también Marchas en la capital Esta semana Marchas que terminaron Muy mal Si Esta marcha Yo no sé Si está autorizada No tengo idea De lo que era Creo que era De la etnia mapuche O de los indios No tengo idea De cómo llamarlo Era por el Por la Entre comillas Celebración Del día de la raza Ya Del descubrimiento De América Entonces Ellos eran La marcha Por la autodeterminación De los pueblos indígenas Pero esta marcha Está autorizada Está autorizada Si Pero la manifestación Lo que pasa siempre Entonces Los capuchas Los anarcos Empiezan a Hacer barricadas A tirar piedras Y ahí es cuando Interviene Carabineros Si Empezó ya Con el tema De las Manifestaciones Y la tirada de piedras Contra Carabineros Pero en qué Contexto Servió esta cuestión De que Muere La Estudiante de Derecho Creo que era Si Por un Fuego artificial Mira El Ocurre que Por lo menos Por lo que Yo pude averiguar De lo que cuentan Ellos mismos Que ella Se acercó a Carabineros Para pedirles Que por favor Dejaran de De agredir A los A los manifestantes Que los dejaran Tirar piedras Y hacer bombas Y barricas tranquilos Si Si eso En el fondo Era eso Si Y que no le tiraran Más agua Y toda esa cuestión En eso Alguien le tira Un fuego artificial A los pacos Y este fuego artificial Le cae En el cuello Y se la pitea Oiga Y tan fuerte Fue este tema Del fuego artificial Que Porque yo vi El video Cuando este gallo Porque tiene Varias Tomas El video O hay varios Videos De distintas Tomas Y el gallo Tira El fuego artificial Y carabineros Ni se inmuta Obviamente Porque anda bien preparado Y anda bien Protegido Pero la galla Como que cae al suelo Al tiro O la hieren De inmediato Cuando explota Este fuego artificial Claro Le explota en el cuello Y le tiene que haber Reventado el cuello Y tiene que haberse Sangrado ahí En ese momento Porque ella muere Al final En la Posta central Que estaba ahí Cerquita Pero Ella estaba en pabellón La estaban operando Cuando muere Entonces Tuvo un largo rato Entre que Recibió el proyectil Y murió Ahora Hay muchos De los que están Por el lado De los manifestantes Que dicen que fue Carabineros Que le tiró Una bomba lacrimógena En el cuello Y según los videos Según la O por lo del mismo Carabinero Según toma aérea Según todo lo que tú querés Eso es Inconcebible Pero es imposible O sea Por los videos que hay Porque se han tomado O han habido videos De todo ángulo De todo tipo Como les decía Y hay un video Que es de una cámara GoPro Que está en un carabinero Y se ve claramente Cuando ella Se acerca a los carabineros A pedirle No sé qué cosa Ingresa como a esta Este grupo de carabineros Que estaban ahí parados Y de repente Sale el fuego artificial Y explota ahí Cerca de carabineros Que no le digo Carabineros Ni sin moto Porque como andan Protegidos con casco Andan con una cuestión También en el cuello Aparte del chereco antibal Y todo eso Y la tipa cayó Inmediatamente al suelo Yo andaba con otro tipo Que yo también lo vi Pero parece que también Empezó a alegar el tipo No sé qué empezó a decir Lo que alegaba Era que carabineros No la estaba atendiendo Pero si carabineros No son doctores No son médicos Entonces lo que hizo carabineros Fue en el fondo Protegerla Mientras llegaban Los especialistas Claro ¿Qué va a hacer un carabinero En esa situación? ¿Qué va a hacer una persona Que no tiene idea? No, no queda mucho que hacer Ahí tampoco No queda mucho que hacer La verdad Entonces estaban después Las brigadas de apoyo Que supuestamente Son las que están Para salvar a la gente Que reciba algún tipo De proyectil Alguna cosa La brigada Ejen Así se hacen llamar Ejen Sí Claro Tiene algún significado Y andan con discos De antena directiva Sí Uy, qué ecuática la cuestión Son ordinarios Sí Entonces con eso Son como sus escudos Y ellos fueron los primeros En llegar a atenderla Y los pacos Los dejaron ahí tranquilos Así como ya Traten de salvarlo ustedes Mientras llega la ambulancia Y hay un video Donde se ve claramente El tipo que dispara Este fuego artificial Que los veedores De los derechos humanos Están al lado de él Están al lado Al lado Sí Y no dicen absolutamente nada O no hicieron absolutamente nada Yo no conocí ningún informe En donde Digan estos tipos Que Que este Delincuente Fue el que disparó Este fuego artificial Es que nunca van a querer reconocer Que fue fuego amigo El que Terminó matando a A Denis Sí pues Bueno Y nos faltaron también Las declaraciones De los políticos ¿Ya? Yo había visto una declaración Por ahí de Camilita ¿Qué dijo Camilita? Camilita dijo La brutal represión Esto fue en Twitter La brutal represión De fuerzas especiales En la marcha de hoy Terminó con una dolorosa muerte De Denis Cortés Debe aclararse Cuanto antes Las responsabilidades Y por qué Carabineros No permitió la atención Oportuna Tras resultar Tras resultar Herida Rabia Tristeza E indignación Justicia Para Denis Justicia para Denis Que piden al desgraciado Al que lanzó Fuego artificial Ahora claro Y la madre De la mujer fallecida Pide ayuda A testigos Y acusa Que Carabineros No dejó pasar La ambulancia Eso es lo que Estaba alegando Pero claro Esta muerte Bien sentida Ojo Para los más surdos Y para los que están Ahí en la lucha Y toda la cuestión Y los que van siempre A protestar Y todo Porque Denis Era una de las personas Que se encargaba De ir a ver A los que habían caído A la comisaría De llevarles calcetines Para que no pasaran En el calabozo Con los pies mojados Por el tema De los guanacos O que los mojaban Como que se preocupaba Mucho de la gente Que era detenida Y estaba siempre ahí Se supone Los amigos dicen Que eso La motivó a ella A estudiar Derechos Porque quería ir a ella Y defender a los A los manifestantes Que fueran detenidos Entonces En nombre de ella Se van a empezar A hacer muchas cosas De hecho Ya el día de ayer Durante todo el día Estuvo Todos los centros El tránsito cortado Porque están con barricada Y empezaron a hacer Cortes en distintas partes De Santiago Y se va a seguir haciendo Porque se va a transformar En una mártir En el año 2019 Profe Sí Ella se va a transformar En una mártir Bueno ya se transformó En una mártir De la lucha Independiente de que haya sido Por fuego amigo Bueno si esto Pueden agarrar Cualquier cosa O cualquier persona Que haya tenido Este tipo de incidentes Y los agarran Como mártires Sí Y los ponen Con su lucha Aunque hayan sido No sé En el caso Por ejemplo De este mapuche Como era el El catrillanca El catrillanca Que era un delincuente Mierda Entiendo No importa Que haya sido Un delincuente Mierda Es una Víctima De la lucha Claro Bueno Así es la verdad Que el comunismo Lamentablemente Esa ley Que se hizo En 1948 Debería estar Rigiendo En estos tiempos Pero Duró 10 años Mi único 18 de octubre Es el de 1948 Exactamente La voy a dejar ahí Busque Busque ¿Qué pasó a esa fecha? Explíquela mejor El día El día Que se dicta En el diario oficial La ley de defensa De la democracia O la mal llamada Ley maldita Sí pues Mucha gente No conoce Esa historia La verdad Que cuando Yo me enteré De esa fecha Empecé a investigar Y claro Es la famosa Ley maldita Que se abolía Cualquier rastro De El partido comunista Y se dejaron Muchos también Simpatizantes O también Gente que estaba En En ejercicio En el partido comunista Se les dejó Sin Sin la actividad Que llevaban ellos Ya sean diputados O O personas De Por ejemplo Sindicatos Y cosas así Y lo más cómico Es que Los comunistas Ayudaron al gobierno A llegar al Ah sí Sí ¿Y qué gobierno Se vio eso profe? El de Gabriel González Videla Y los comunistas Le ayudaron a llegar Al poder Sí pues ¿En serio? Y le sacan la ley Anticomunista Ay 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 ¿Qué fue? Eso es cómico Y después ¿Por qué se abolió Esta ley? Porque yo entiendo Que duró solamente Diez años Sí lo que pasa Es que Consideraban Que era ilegal Que la gente No pudiera expresar Y antidemocrático Que no pudiera expresar Su opinión Entonces dijeron Ya Son comunistas No van a hacer Tanto daño 70 ¿Usted cree que sería bueno Sacar una ley Así A estas alturas En estos tiempos? Mira es que No sé si el comunista En sí es el problema Yo creo que el problema Es otro Son más los grupos Anarcos Son otros Movimientos más descolgados Del PC Que son más de izquierda Y son los que dejan la caga Yo creo que por ahí El comunismo usa Estos movimientos descolgados Pues lo usa como tontos útiles Sí Sí pero tendría que ser Tendría que ser El Partido Comunista Y otros movimientos más Claro Porque esta es como La cabeza pensante De estos movimientos Y de todas las cagas Que van quedando Para después Tomarse el poder Por la mala Y yo la verdad No sé La pienso Y en una de esas Podría ser Como conveniente Tener una ley Que pueda abolir El tema del comunismo Como tal Porque si Por ejemplo En Alemania Está prohibido Cualquier manifestación Hacia el nazismo Que es un movimiento radical El comunismo También es un movimiento Súper radical En Ucrania Está prohibido el comunismo En varios países Entiendo que en Polonia también Deberíamos seguir el ejemplo De esos países De la senda al desarrollo Bueno sí Pero no se preocupe Por profecía Vamos a hacer Nueva Zelanda Ah verdad Sí Nos falta poquito Nos falta poquito Oiga vamos a una pausita Y ya volvemos Con las recomendaciones Y mucho más En Capital de los Simios La capital De los Simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital de los Simios Con gallitos Con gallitos y todo Casi sin voz Sí casi sin voz Profe Fue intenso este fin de semana Otura Oiga todo esto ¿Por qué fue feriado Este fin de semana? Este Este lunes perdón Este lunes Claro Este fin de semana largo Que tuvimos Es porque antiguamente El 12 de octubre Se conmemoraba El día de la raza Y agrupaciones mapuche Cuando esté más cerca Encuentro de los mundos Imagina a Tom Cruise Ahí Claro Y esto se va a dar Principalmente Porque Y aquí viene Nuestro porqué De la semana Nuestro porqué De la semana Que es La gran Coincidencia Yo creo que Es la La coincidencia O el Cueazo O el hecho ¿Cómo decirlo? Fortuito Más grande De la historia De la humanidad ¿Sí? Sí Este yo creo que Es el hecho Más grande De la historia De la humanidad Este hecho fortuito Y es la llegada A América De Cristóbal Colón Un 12 de octubre De 1492 Primero Porque Cristóbal Llega Colón A América Él no tenía idea Que estaba en América Él pensó Que había llegado A una isla Cerca de Japón Cacha Anda más perdido No Estaba terrible Él le perdió Él decía Que la tierra redonda Ojo Ya se sabía Que la tierra redonda Ese es un mito Que decía De que La gente pensaba Que la tierra Era cuadrada Y que te iba a caer Claro El drama Es que Habían calculado mal El diámetro de la tierra Entonces para Colón Lo calculó mucho más chico De hecho Diez veces más chico De lo que es la En la realidad ¿Sí? Sí No tomó en cuenta Un cálculo Que ya había hecho Era todos tenés Que era prácticamente Tenía el diámetro De la tierra Casi Casi exacto Que se lo hizo Había en dos ciudades Una en Tebas Y la otra en Alejandría Entonces El día más largo Él se daba cuenta De que En Tebas Había un arco De sombra Al mediodía Y en Alejandría No, en Alejandría No había sombra En el mediodía Entonces Él contrató una persona Para que fuera contando Los pasos Desde Texas O sea Desde Alejandría Hasta Tebas Llegó Un día caminando Un paso delante El otro Llegó con el contigo De los pasos El loco Sacó El ángulo Que había De sombra Y con eso dijo Ya Hay tanta distancia Entre aquí y acá Y tenemos tanto grado De distancia Entonces La curvatura total Es tanto Y le erró por poquito Ah, le erró por poquito Griegos Griegos Estos locos Estos jóvenes Tenían tiempo Para hacer eso Si no había tele No había Youtube No había tele No había nada Y yo Griegos Claro Es el genio De los griegos Claro Entonces Todo esto Va a partir Propiamente tal Cuando en 1453 Cae la ciudad de Constantinopla A manos de los turcos otomanos ¿Por qué es tan importante esto? Porque los turcos Van a cortar Las rutas de comercio La ruta de la seda Y En España Portugal Y por lo general En Europa Se consumía mucho Los productos De la India Y de China Los aliños ¿Qué? Por ejemplo El azafrán La pimienta La canela El té Entonces Todo eso No se da en Europa Se trae desde Asia Entonces Llegaron los portugueses Y dijeron Ya Estos están de choro No quieren dejarnos pasar Vamos a darnos la vuelta por África Aunque nos salga más largo Y empezaron con los barquitos A darse la vuelta por África Y llegaron a la India Y pudieron comercializar El drama es que los españoles También querían Ah, también Sí, pero los portugueses No los dejaban Les cobran peaje Entonces Cristóbal Colón Un marinero Genovés Va y dice Ya ¿Sabes qué? Mi reina Yo Yo Tengo Otra ruta Pero sí Tengo que darme la vuelta Por el otro lado La reina va y le dice Pucha ¿Sabes qué? Nos gastamos toda la plata En liberar a España De los musulmanes Que fue también En el mismo año De 1492 Entonces La arca Están vacía Y aparte Como que no le tengo Mucha fe a tu A tu proyecto La verdad Ya ¿Sabes qué? Voy a empeñar unas joyas Que tengo Una joya chica No es que Haya empeñado Las joyas de la corona No, no No es que acá chica Ah ya Y le dice Ya, toma la plata Con eso Te alcanza Para tres calaveras Una hueá que le pasó Mano en negra Claro Había unos relojes De paribet también Una hueá así Claro Entonces Esta escarabela Ahora ¿Qué son las escarabelas? Son unos barcos chicos Torrantes Parecen unas lanchas Chicas En España Ya existía el concepto Del galeón Del galeón El concepto Del galeón español ¿Sí? Ah, de ahí salió Tu mi rey entonces De ahí, claro Apareció tu mi rey Que llegaba el galeón Claro Sembrando la esperanza En el mar Sí Atraqué su bandera Su estampa ciñera Que un mundo Hide conquistar Turu 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 Se vienen los mamos Finallos Turu turu Sí, sí Bueno, entonces El galeón era un barco Noorme Era un barco Cototo para la época Las escarabela Eran tres cagaditas de barco Es decir, en el fondo La reina le dijo Ya así como No perdemos nada Anda Y este loco Sarpa en agosto Pensando que iba a llegar En septiembre Como no tenía tripulación Fue a la cárcel Del puerto de palo Y se trajo a los presos Pero los presos O sea Todos los que iban en el barco Le dijeron que Ellos tenían que llegar Hasta donde quedara La mitad de la comida Si después de la mitad De la comida No encontraban tierra Se devolvían a España Ya dijo Cristóbal Colón Ni un problema Yo la hago Yo la hago Y ahí fue donde Estuvo el problema Que Cristóbal Colón Fue él el encargado De De conservar con llave La bodega Entonces Él iba anotando En una libretita Todas las raciones Diarias que se iban comiendo El problema Es que este desgraciado Adulteró esa libreta Ah mierda Y cuando llegaron A la mitad No pasaba nada No No había tierra No había ni una cuestión Entonces Cristóbal Colón Dijo no tranquilo Siquilla Siquilla Todavía no llegamos A la mitad Todavía no llegamos A la mitad El problema Es que La tripulación Que supuestamente Tenían que llegar En septiembre Cuando ya Están llegando A fines de septiembre Empiezan a decir Como oye Y todavía no se ha acabado La mitad de la comida No No Si No hay problema No hay problema Le quitan la llave Abren Y queda comida Poca comida Entonces Los locos dijeron ¿Qué hacemos? ¿Nos devolvemos? No, no podemos devolvernos Porque no nos va a alcanzar La comida de vuelta Cagamos Hay que seguir nomás Hay que seguir nomás A ver si encontramos algo Entonces ahí se armó un motín Tomaron preso a Cristóbal Colón El día 10 de octubre De 1492 El día 11 de octubre Hubo un consejo Y se Y se propuso matarlo Para el día 12 El día 12 de octubre En la mañana Rodrigo de Tiana Descubre La isla de la Bermuda César En pelota Como era una isla caribeña No hacía frío Y le dieron comida Lo trataron re bien Y ahí Cristóbal Colón Después se devuelve a España Y obviamente Cuando se devuelve a España Él tenía que justificar el viaje Claro Entonces Agarró Una Una fruta Que nosotros conocemos Y que la comamos mucho Para cocinar ¿Qué es la palta? No Que es rojo Que es verde Y que es amarillo El pimentón El pimentón Y este desgraciado Le puso pimentón Ya Porque andaba buscando pimienta Y en Bahamas Bueno En América No hay pimienta Ah no No Es un producto de Asia Entonces Como este bueno Contró pimienta Dijo Pues hombre Tengo una pimienta Más grande Le he puesto pimentón Vean el tamaño De esta pimienta No sé El sabor No se parece En nada No pica Nada que ver No Nada que ver Entonces Ya logró convencer A la reina Porque obviamente Llevó oro Claro Entonces ahí La reina dijo Ya esto queda Para el reino de Castilla Porque ella estaba Casada con el rey de León Entonces era el reino De Castilla y León Entonces el reino de Castilla Se va a quedar Con la posesión de América Por eso que nosotros Hablamos castellano Ah ya Buena Y no español Propiamente tal Porque el español Tiene algunas modificaciones Claro Que después el castillano Se quedó Como idioma oficial De España Y otra cosa Porque tenía el andalú Tenía el catalán Tenía el vasco Tenía varios idiomas Dentro de España Pero a nosotros Nos tocaron los castellanos Por eso hablamos castellano Castellano Ah ya Por eso ya no Por eso a lo mejor También La diversidad de idiomas En Latinoamérica En el sentido del acento Porque nosotros Tenemos por ejemplo Un acento muy diferente Al que tiene El argentino Al que tiene El colombiano Y el mexicano Sobre todo A nosotros No nos entiende nadie No nos entiende nadie Hablamos como la hueá Si Por esos contactos Que se fueron dando También con otros países Incluso Por ejemplo En el caso De los argentinos Con los italianos Las mismas poblaciones Autóctonas Que quedaban Que mantienen una lengua Entonces también Como que les cuesta Hablar el español Lo hablan raro ¿Cachai? Entonces si Van a ver harta De esas cosas Ya Cuento corto Cristóbal Colón Se peca Cuatro viajes A América Y el nunca Pero nunca Cacha Que era América Que era un nuevo continente El siempre pensó Que había llegado A la India Y tiene un final Súper trágico Cristóbal Colón Que lo traicionan Le quitan todo Se había vuelto Un pequeño rey Despota con la gente Entonces lo hacen cagar Oye interesante La historia profe Si Y para cerrar Se conmemora En ese caso El día de la hispanidad Por decirlo así De hecho En España El día nacional Es el 12 de febrero Así como para nosotros El 18 de septiembre Ellos tienen el 12 de febrero O el 12 de febrero El 12 de octubre Como fecha nacional Ah si Si Por Colón Y el descubrimiento de América O sea Esa es la importancia Que tiene Bueno Después en otra ocasión Podemos hablar de Por qué es el más grande De la historia Que dije Como el cuidad Es el más grande De la historia Porque todo lo Toda la plata Todo el oro Que se descubrió en América Motivó Al crecimiento Y el nacimiento De una nueva Tipo de De industria En Estados Unidos En Europa Y el concepto De colonización Propiamente tal Y el intercambio cultural Que se va a dar Sobre todo El sincretismo La comida Todo eso Va a ser tan impactante Para Europa Y para el resto del mundo Que va a ser uno De los fenómenos Más importantes De la historia A ese nivel A ese nivel Profe Buena Interesante Profe Así como es interesante También Rolandino Y PTV Que ahí también Podemos ver Muchos documentales Ticket Ticket Trae la nueva forma De ver Televisión Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido De odemas 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al whatsapp De Rolandino Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Es jale grande Roland Buena Roland Oiga profe ¿Este jueves partido? ¿Este jueves si? ¿A qué hora? Sí Juega Chile a las 9 de nuevo ¿Con quién? ¿Con los Venecas? Con los Venecas En el congelador ¿Sí? Sí ¿En el congelador? Sí ¿En San Carlos V? ¿Por qué le dicen congelador? Porque está allá Arrilla de la cordillera Ajá Y los de la católica A veces son muy pecho frío Entonces Siempre molestan con eso Esta es una estatua Del pato más Está ahí también Claro Oiga ¿Nos trae alguna recomendación Esta semana profe? Sí Les traigo una recomendación ¿Ya? Es una película ¿Cuál será? Bastante antigua ¿En lo que le he visto si vos? No, no Nunca tan antigua Bueno Es una saga de películas Más bien antigua Donde la primera es del 99 Y la otra dos son del 2003 Pero la gracia Es que va a salir una cuarta Ahora El 2021 ¿De cuál estiríamos hablando? Se retrasó para el 2022 El primero de abril ¿Ah, se retrasó? Sí ¿Duro de matársela? Ah Sí Lamentablemente Pero No queda tanto Así que Estoy hablando de The Matrix O La Matrix Ah, que le sale bonito The Matrix The Matrix Amanda Amanda Sí, me acordé de eso Sí Amanda Sí The Matrix La película yo creo que es El que no la haya visto Por favor Véala Véala Porque debe ser una de las Obras fundamentales En la cineteca mundial Yo creo que es una de las películas Que más cambió la forma de ver el mundo Pequeño argumento ¿De qué se trata la película? Esto pasa en un futuro Pero en un futuro Que no se sabe exactamente Cuál es la fecha exacta En el que las máquinas Van a estar peleando con los hombres Las máquinas van a tener Un programa computacional Llamado La Matrix Donde conectan a cada ser humano Y lo hacen creer que la vida Que están llevando Es en la vida real Cuando en verdad Ellos están viviendo En una simulación Y Mucha gente le explotó el cerebro Oiga Vieron Personas que se escribieron Todo el cuento de esta película Y de verdad Iniciaron como movimientos Así para Para descubrir La Matrix verdadera Sí Hay Hay un canal de YouTube Que Deja de acordarme ¿Cómo se llama? Ah Breakman Yesora De tomarte un break Ah ya Él Plantea Dice Errores en la Matrix Que tú no has visto Y no sé De repente Pájaros que se quedan pegados En el cielo Sin Patrick Lala Sino que se quedan pegados Sí Y tú decís como Ya ¿Qué pasó acá? Y lo tira como que son errores de la Matrix O errores de programación Por así decirlo Claro La película Como te digo Fue un boom Pero brutal Imagínate que Entre las tres primeras películas Se gastaron Se gastaron Trescientos sesenta y tres millones de dólares Y ganó Mil seiscientos treinta y tres millones de dólares Ándale Se forraron Ándale O sea Se forraron Los hermanos Wachowski En ese momento Que ahora son las hermanas Wachowski O sea Les tuvieron tanta plata Que hasta se cambiaron de Puta Lo que hace la plata Y el ocio profe Sí Sí Son las Las creadoras de esta historia Creadores profe Son mujeres ahora No se están operados ¿Ah? Están operados Sí Pero igual Se tienen que afeitarse En la mañana A los cuarenta Se tienen que hacer El examen de próstata Claro Igual se lo deben que hacer Pues sí Entonces Vamos a tener A nuestros personajes principales Que va a ser Neo Que es el principal Que va a estar encabezado Por el Uy ¿Cómo se llama este desgraceo? Kenurrips Kenurrips Perdón Morfeo Que va a ser como El capitán de la nave Y que va a estar buscando El elegido Trinity Que va a ser su ¿Cómo se llama? Su interés amoroso Exacto Claro Y para mí el más importante El agente Smith No, el agente Smith Qué bueno el personaje El agente Smith Notable Es un agente que está Trabaja en la Matrix Para proteger a la Matrix Entonces tiene que matar A todos los intrusos Y a todo el que no esté Es como el antivirus Es como un antivirus Exactamente Es una película Que la primera Es bastante filosófica Tiene Bastantes escenas Que cambian por completo La acción De la época Esa clásica escena Donde el loco Se echa para atrás Y las balas Le pasan rozando O esa cámara de velocidad Que gira en 180 grados Para que te muestre La persona en el aire Haciendo un movimiento Fueron ¿Cómo decirlo? Tan rupturistas Para la época Que hasta el día de hoy Se siguen ocupando O sea Muchas de las cosas Que hizo Matrix En el año 99 Fueron fundacionales Para el cine Que tenemos en la actualidad Entonces es una de las películas Que en más Se lo recomiendo Porque yo la vi en su tiempo Yo la vi hasta en el cine Y ahora la reví Con mi padre Y sabéis que Envejecieron súper bien Envejecieron súper bien Tan... De hecho yo encontré mejor ahora Las películas Que la primera vez Que las vi ¿Las entendió mejor profe? Yo creo que también eso Si Yo creo que también eso Eso pasó Sepa Obviamente yo creo Que la generación Que vio estas películas En su momento Fuimos bien jóvenes Como para entender Todo este Esta maraña Y estas conspiraciones Y todas estas cuestiones Y más nos dejamos llevar Por todos los tipos De efectos especiales Y por la acción Que había en la película Que por la trama Y el argumento Entonces ahora Volver a verla Ya con un poquito más de madurez Es más recomendable igual Si De verdad Les recomiendo que la vean Y que vean también De Animatrix Animatrix Amanda Si pues profe Oiga Es muy importante ver Animatrix Porque si Depende mucho el contexto De varias escenas De la película O muchas cosas De las películas Si Porque más encima Te explica en el fondo Cómo ocurrió la guerra Entre las máquinas Y los seres humanos Claro Y Es bastante brígido El concepto Que 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 te entregan De cómo los humanos Fuimos dándonos golpe Tras golpe Contra nosotros Así como Fue por tan weber Exactamente Y hay un videojuego Que se llama Enter the Matrix Hay dos profe Hay dos videojuegos El primero entonces Se llama Enter the Matrix El otro no tengo idea ¿Cómo se llama? Se llama The Path of Neo Así se llama Ya Pero tengo entendido Que también te explica Estas cosas de la Matrix Que no te lo explican En otros lados Bueno Si usted es videojueador Es muy importante Si va a ver las películas Si va a ver Animatrix Juegue estos jueguitos De la duología De Matrix En Playstation 2 Xbox clásica Porque Estos juegos Son bastante importantes En cuanto a la trama Del juego O sea De la película Y de la historia De Matrix En el primer juego Enter the Matrix Tú juegas con ¿Cómo se llama la minita? La novia de Morfeo La negrita No me acuerdo Pero se acuerda de ella ¿No? Si, si, si Ya Bueno Para los que vieron la película Saben de quién estoy hablando Ella tenía un compañero Que también era Chino, oriental No sé qué mierda Y tiene la posibilidad De jugar con esos dos personajes Y como le digo Naiobi Naiobi es Y tiene Bastantes Guiños A las películas Y tiene Tramas Que se unen también A la trama de la película Y que explican Mejor el contexto De cosas O escenas Que sucederan En la película Que a lo mejor Uno viendo solamente Las películas No entiende muy bien Si, tengo entendido Que esa era la idea También de los De los creadores Para que fuera Una experiencia completa Exactamente Y vaya que lo lograron Porque Como digo Matrix es una de las Cosas fundamentales Y una de las cosas Que hay que ver en la vida Si usted no ha visto Matrix Vaya a verla Si usted ya la vio Vuelva a verla Porque se va a encontrar Con otras cosas Que lo van a suspender Sobre todo Si uno está más viejito ya Así que Esa es la recomendación De esta semana Vaya a ver Matrix Excelente profe Y usted Don Station ¿Quién nos trae para esta semana? Mire Yo le voy a traer Ah Ay Un juego del gallo Claudio Ya Para Playstation 5 No profe Yo más que nada Les traigo noticias Se anunció ya Se anunció ya la trilogía Definitiva De GTA Que va a traer GTA 3 GTA Vice City Y GTA San Andreas Para las consolas Nueva generación Que sea Playstation 5 Xbox X Series Playstation 4 PC Y todas esas consolas Que hay ahora Y Nintendo Switch También Ya Oye Había gente enojada Porque Todavía no sacan O sea Que quieren que saquen El próximo GTA Que dicen Que están puro reciclando Nomás y ganando plata Exactamente Lo que pasa Que con GTA 5 Les ha ido tan bien A los jóvenes Que no quieren matar La gallina En los huevos de oro Entonces sacar el 6 La verdad Que es muy riesgoso Ahora en este sentido En estos tiempos También Porque a Rockstar Le genera una cantidad Enorme de plata Mire si Eso El GTA 5 Ha sido uno De los videojuegos Más vendidos Si no El más vendido De la historia De los videojuegos A ese nivel A ese nivel Lleva ya Hasta el momento Creo Acercándose A las 200 millones De copias ¡Hágale! 200 millones De copias Eso tiene sentido Tiene mucho sentido Entonces Dejar ese Universo De De jugadores Digamos que Siempre están En línea Siempre están Ahí Jugando al juego Es La verdad Que es bastante Riesgoso Para dejarlo Por un juego No Aparte que El tipo de servidor Y esto La logística Es muy grande Como para dejar El juego Por ahora Por eso creo Que Rockstar Aún No anuncia Un GTA 6 Y por eso También está Reciclando Los GTAs antiguos Que como le decía Van a salir Para las nuevas Consolas Y se Cree que Pueden salir Ya en noviembre Las ediciones Físicas y digitales Ah buena Lo que si Chuta Para la gente Que no lo ha jugado Y que no los tiene En formato físico Vale la pena A lo mejor Reservar Esta trilogía Porque va a estar Llegando En el orden De los 45 a 50 mil pesos Ya El formato físico Para las consolas El formato digital Va a estar Rondando también Entre el mismo precio Aproximadamente Pero no es muy recomendable Para las personas Que ya lo tienen O que también Lo hagan jugado O lo tienen Para consolas De generaciones antiguas Porque salieron Algunas ediciones Por ejemplo El GTA San Andreas En físico En Playstation 3 Y Xbox 360 Esto igual Va a traer Mejoras En el En los gráficos Pero siempre Va a conservar La esencia De los juegos Originales De GTA Ah eso es bueno Así que No va a haber Un cambio gráfico Muy grande Tampoco va a ser Ni un remake El mismo juego El mismo juego Mejorado Exactamente Exactamente El mismo juego Mejorado Vamos sacando Platita Vamos sacando Platita Exactamente Bueno Esta trilogía Si usted Más o menos Val los datos Ya vendió Entre 60 A 65 millones De copias Ya Que no es poco Para ser un juego De GTA Así que Tengan ojo ahí Y mi recomendación Es que La esperen Para noviembre Aproximadamente Creo que se va a lanzar En esa fecha No está todavía La fecha definida Pero si se va a lanzar Este año Y también se va a lanzar Una versión Para teléfonos móviles En 2022 Creo que por ahí Por febrero Marzo O sea Es un excelente Regalo de navidad Exactamente Un excelente Regalo de navidad Así que Paso el dato Por ahí Uy que coincidencia Mira que me regalaron Exactamente Y lo último Profe Es que ya Se han compartido Algunas imágenes Del rodaje De The Last of Us Por parte de HBO Ah bueno Así que También Les invito a ver Algunas fotitos Algunos videos También que hay Sobre Algunas locaciones Que se están Mostrando Ya De lo que va a ser La serie Y están Bastante Bastante Interesantes Recuerden que La serie Está firmada Por HBO Donde Gabriel Luna Va a ser De Tommy Merle Darnige Que es La misma Que hace El Motion Capture Y la voz De Marlene En el juego Va a ser De Marlene En la serie Ah buena Va a haber Un personaje Original Que se llama Perry Ya que va a ser Protagonizado Por Jeffrey Price Dice Yo no lo conozco No tengo idea Quien es No Anna Torf Anna Torf Tampoco la conozco Ella va a ser De Tess Tess Es una También protagonista De The Last of Us 1 Nico Parker Va a ser De Sarah Sarah es la hija De Joel Murray Bradet Va a ser De Frank Y Bueno Todos saben Que Pascal Va a ser De Joel También Claro Oye pero De todas formas Igual es extraño Porque todos sabemos Lo que va a pasar Si Pero no se En que contexto Lo vayan a hacer En esta serie Bueno HBO por lo general Hace buenas cosas Le pone talento Le pone pasión Y cariño Así que Excepto con el final De Kino Stron No Ahí se fueron A la Vivo Pero yo La verdad No tengo Ideas Si esto Va a ser Una serie Así Como tal De varios capítulos O una miniserie Que como fue Chernobyl Por ejemplo Que los capítulos Duraban Más de una hora Verdad Y eran 5 No más Exactamente Entonces Ahí tenemos Que estar atentos También Buenísimo Y eso Y eso Ya estamos Llegando Al final Del capítulo 31 Don Estecho Tengo un chiste Tengo un chiste Un chiste Se va a despedir Con un chiste Y yo le conozco Los chistes Post Profe Usted sabe Por qué Se enojó La feminista Por qué Porque descubrió Que tiene abdomen Y no Abdo Woman Va de un vas Si yo le dije Le tenía miedo A su chiste Bueno muchachos Los dejo Con este chiste De mierda Del profe Y nos escuchamos La próxima Semana Gracias a todos Los que nos siguen A los que nos apoyan A los que nos ven En nuestro canal De YouTube Bueno Escuchen nuestro podcast En nuestro canal De YouTube Y eso Muchachos Los queremos Cuídense harto Y nos estamos Escuchando Chau 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 La capital De los simios ¡Gracias!